Hola que tal, que tengan muy pero muy buenos días, hoy vamos a realizar una caricatura del actor Keanu Reapers que va a formar parte de una serie de caricaturas de personajes de action, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y sencillo con marcador bueno, comenzamos, empezamos primero con los ojos, tratando de ver como va posicionada el resto de la composición y que es lo que queremos resaltar ya van a ver como van a quedar, esténse hasta el final del video, así ven el resultado entonces hacemos los ojos, siempre en la caricatura tratar de que por más que sea una caricatura, los ojos sean parecidos al personaje a dibujar entonces dedíquenle un tiempito extra, por más que tengan que hacerlo con un tiempo rápido pero traten de no equivocarse en el parecido entonces hacemos primero el ojo, observen que no hay nada extraordinario en la mirada, no hay nada que hayamos resaltado en este caso, quizás en otros casos sea diferente pasamos a hacer la nariz, aquí es todo demasiado chata miren todo el lugar que me queda arriba, van a ver después por qué ya creo que ya se ven, están imaginando y bueno, ahora pasamos a hacer la boca tiene como esta sombrita aquí yo siempre hago, mi método es hacer primero ojos, nariz, boca, entonces el resto de la estructura la voy armando a partir de eso ahora vamos a hacer, observen que es medio flaco de cachetes y el mentón medio cuadradito acá tiene como medio chupada la cara, así que lo hacemos con la barba, podemos hacer como una sombrita bueno, no olviden de suscribirse al canal, para mi es un montonazo, es una ayuda bárbara, a ustedes no les cuesta absolutamente nada pero para mi es muy importante cada suscripción de ustedes y darle like al video también me ayuda muchísimo a hacer crecer el canal nos fijamos en los detalles de la corbata, observa el canal que vamos poniendo en la lista de reproducción ahí en la que hacemos retratos, caricaturas, tutoriales, tengo cursos de dibujo bueno, observen lo que hice hasta ahora, que hice todo muy abajo de la imagen porque estoy teniendo en cuenta que es lo que voy a caricaturizar, no? la sorpresita final lo dejo para lo último y ahora sí, al final vamos a hacer las omblas, las frentes, digo que es muy gracioso, porque la idea de la caricatura es también hacer algo exagerado y gracioso pero a la vez que se distinga que persona es la que estamos caricaturizando hay muchas formas de hacer caricaturas, eso es lo maravilloso de este arte es un arte, la verdad, que a mi me fascina hay otros caricaturistas que lo hacen menos exagerado que también es valido, a mi me gusta exagerar bastante mientras más exageramos y sigue manteniendo el parecido del personaje mejor es la caricatura, a mi entender, no? bueno, entonces aquí tenemos una parte del proceso ahora vamos a hacer el lazo estas caricaturas las hago en eventos, fiestas de eventos en Córdoba capital y alrededor de Argentina es donde yo me manejo aquí porque lo estoy haciendo por una foto, pero si no suelo tardar menos tiempo como mucho, cinco minutos, es lo ideal entonces aquí ya hice un poco de sombra vamos con unos toquecitos al cabello y ya casi estamos termin ya estamos terminando el libro iré subiendo más videos como estos espero que les haya gustado un poquito más por aquí y ahí está y tomamos y ese es el video de hoy, hasta la próxima